Pablo, por fin, qué más decir, creo que eso lo dice todo, al fin, ¿no? Sí, la verdad ahora ya un poco más tranquilo, disfrutando de todo esto. Es una fiesta de Ameguino, una fiesta del básquet de Villa María. Creo que por primera vez, y muy importante tu trabajo, se ha vivido una unión en Villa María, con gente apostando a que a Ameguino le vaya bien. Y bueno, tuve un golpe muy duro el año pasado, una derrota muy dura. Pero al segundo día de haber perdido, estábamos ganando todo el proyecto de nuevo. Así que apostamos al trabajo y creo que hoy por hoy somos merecidos campeones. ¿Cómo va a ser Pablo para cuando se tiene un tropezón como el del año pasado, cuando los resultados no se daban, sostener el proyecto, sostener al técnico, a los jugadores? Que habitualmente, en el deporte en general, no es común esto, ¿no? Creíamos en el trabajo a largo plazo, creíamos que cada liga habíamos ido subiendo el nivel. Siempre fuimos para arriba, desde la primera liga hasta la última. Siempre fuimos mejorando. En el proceso técnico creíamos firmemente. Comodamos algunas piezas, algunos chicos que se fueron por algunas cuestiones personales. Y simplemente apostando a las familias. Acá sobraron abrazos, sobraron llantos, sobraron todos esos días. Pero bueno, se salió adelante, fue muy duro, fue muy duro. Fue un torneo asociativo muy triste para nosotros. La verdad que teníamos la espina clavada y bueno, hemos superado un montón de dificultades este año y hemos salido campeones. ¿Y ahora Pablo? A pensar en grande realmente, ¿no? Ahora vamos a jugar el federal, como sea, de la forma que sea, con los recursos que sea. Vamos a buscar abajo las alfombras donde no haya, pero no vamos a resignar de jugar lo que hemos ganado en la cancha. Gracias. Muchas gracias, Damián, y muchas gracias por el trabajo. Gracias.